Concluyó el ciclo de comparecencias de secretarias y secretarios de despacho del gobierno del estado con motivo de la glosa del segundo informe de Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, marco dentro del cual las y los integrantes de la 63ª legislatura cuestionaron en torno a las acciones, avances y desafíos de la administración pública estatal. Con la participación de los distintos grupos parlamentarios y representaciones de partido, ante el Pleno y en comisiones ordinarias del Congreso, se construyó un diálogo plural, abierto y transparente entre legisladoras, legisladores y titulares de las distintas áreas de gobierno, a efecto de analizar las políticas públicas y acciones emprendidas en el segundo año de gestión. Estos ejercicios de rendición de cuentas iniciaron el lunes 27 de noviembre con la comparecencia del secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, quien tras hacer una síntesis del estado que guarda la dependencia a su cargo, escuchó cuestionamientos de las y los legisladores en relación con los problemas de inseguridad, la atención de la protesta social, familias desplazadas, entre otros temas. El mismo día compareció el secretario de Finanzas y Administración, Raimundo Segura Estrada. Ya el martes 28 de noviembre comparecieron la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Aldaña y la secretaria de Salud, Aidey Várez Castro. Las diputadas y diputados hicieron un llamado a privilegiar el próximo año una ejecución de obra pública que atienda las necesidades prioritarias de las y los guerrerenses, mientras que al titular de la SEC le exhortaron a redoblar esfuerzos para sacar a Guerrero del ancestral rezago educativo. En la jornada del miércoles 29 de noviembre transcurrieron las comparecencias de las secretarías de Bienestar, María del Carmen Cabrera Lagunas, y de la mujer, Violeta Pino Girón, ejercicio durante el cual diputadas y diputados reiteraron su disposición de continuar trabajando de manera institucional con las distintas instancias del gobierno ejecutivo estatal para favorecer a los sectores más desprotegidos y vulnerables y para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y al desarrollo integral. En este día también compareció el titular de la Secretaría de Agricultura, Canadería, Pesca y Desarrollo Rural, Alejandro Cepeda Castorena. Por otro lado, los titulares de las Secretarías de Fomento y Desarrollo Económico, de Trabajo y Previsión Social y de Turismo, Teodora Ramírez Vega, Luis Armando Baños Rendón y Santos Ramírez Cuevas, respectivamente, fueron llamados a intensificar sus esfuerzos y coordinar acciones para lograr que la entidad cuente con mayores inversiones que redunden en más empleos y, por ende, la recuperación económica de Acapulco. Las comparecencias concluyeron el día jueves 30 de noviembre con la asistencia de los titulares de las Secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Almazán Juárez y de Seguridad Pública, Ebelio Méndez Gómez. Diputadas y diputados refrendaron su compromiso de coadyuvar en las acciones que emprende el Gobierno del Estado en materia de seguridad pública a efecto de lograr un ambiente de paz y tranquilidad en todo el territorio guerrerense.